tal amigos de vuelta aquí con el segundo vídeo de cómo limpiar un arma bien bueno como ven este hacia arriba vamos a quitarle presión a lo que es él mainspring housing vamos a empezar bueno vamos a empezar quitando lo que es el seguro el seguro se pone ni arriba ni abajo pone a medias se le hace presión hacia arriba para que salga está esta presión al gatillo para poder quitarle este perno para eso unos aquí trae el de éste huequito para sacarse por ahí se quita el pin se quita el mainspring housing se quita el grip safety este es el spring el resorte esta media disfunción ahora se quita el martillo este pin ya sale ya estás flojo se quita sale el martillo se quita se quita este otro perno y ya sale el sear y el desconectador ya nada más queda el puro gatillo el gatillo usamos un desarmador chiquito que quepa aquí le van a dar al contrario a las manecillas del reloj pero primero le da un poquito presión aquí se quita y ahí se queda atorado ya es como sale ya es que para ponerse otra vez de regreso pues ya nada más se hace con las manecillas del reloj y ya y ya es todo igual este amigos pueden esprayarle este para limpiarlo esta es la uña la uña no la limpiamos en el otro video entonces aquí como se los quise hacer detallado pues vamos a dar una limpiada ahí está ya está la uña limpiada limpiada pues este bueno puedo usar el solvente solvente quita todo lo que es las manchas de todo es lo que uso yo este no lo voy a usar tanto aquí en el blue va a ser muy fuerte como ya es viejita me lo voy a quitar el pavón o este es el otro otro desaptito eh está apretado está pegado lo que hago es capa ya está la ahí está oh está chueco este en caso de que este salió choco si ven está chocosillo por eso no salió entonces que es lo que tenemos que hacer darle la presión aquí bueno este no lo vamos a perder pero esto va así así lo vamos a poner por ahorita como les digo no se usa pero cuando limpian si ven que pasa eso tienen que reemplazar el resorte lo que es este no lo voy a reemplazar yo ahorita porque no lo ocupo esta es de mi colección personal entonces yo sé que no se va a disparar pero ya con el tiempo como quiera lo tengo que reemplazar ok entonces se ve bien un poco de solvente limpian todo con este van limpiando todo lo que es el el frame por dentro por dentro por fuera por dentro me queda todo limpiecito y pues donde no puedan meter el trapo meter la franela con el componente y pues este ahí está este por lo regular afuera este se hace afuera y se ese no es muy fuerte pues ahí está ahí amigos limpiecita se limpia mucho más solvente para limpiar las partes lo que es este es el martillo vamos a el solvente para que quede limpiecito ahí está este es el vamos a se aportar este aquí un poco de solvente este es el Grip Safety, el perno, esta, este es el Seer, otro perno, este es el Seer, este es el Seer, este es el desconectador, este es el desconectador que va arriba, este es el Seer, este es el Resorte, de la casa principal, aquí se conecta a veces polvillo, y me gusta pero una cepillada con un cepillo de dientes también se puede este es el resorte del sear y pues y este es un buen mantenimiento como les digo este se hace una vez cada dos años yo no las uso esa como les digo es de mi colección personal entonces no la uso nada más es para para la colección no se dispara pues ahí está ya está todo con como va cerquita este se va a traer poquito que algo ya me imagino limpiada con solvente y ahí quedó ya está todo limpio con solvente amigos y pues sabes como se limpia todas las piezas y ahí quedó el video de como se desarma y como se limpia todo entonces les voy a hacer otro video en como ponerla de regreso una vez estando esto como les digo salvense para afuera y denle una limpiada todo esto ya lo hice pero ahorita voy a salir le voy a dar una bañada bien a todo de puro aceite y luego ya nomás se le seca sale pues amigos esperen el video donde la ponemos de regreso muy bien sale pues que estén bien hasta luego salvense